Música 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 Tan conocido de varios robos para la parte alta de San Francisco ¿Qué tienen que decir? ¿Quién están robando? ¿Cómo? ¿A ustedes aparecen varias cámaras de vigilarse en la policía? No hay nada, son buses Si es de nuevo, es lo que vamos a ver A mí me dieron una bola, no sé. ¿Cómo fue? Vamos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que te dieron qué? Me dieron una bola. Una señora racunsa, ¿usted se identifica como de coger otra señora? Sí. ¿Eh? ¿Habían estado detenido anteriormente? Sí. ¿Eh? Entonces dime, ¿qué fue lo que pasó? No sé de nada, yo no sé mismo, no sé de nada. Ya. ¿Y por qué están detenidos aquí? ¿Cuál es el momento ya voy a ir? 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 La primera recada. El momento ya voy a ir?